Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al nuevo vídeo de Irazuma y Lever Strikers y seguramente estamos ante lo que puede ser el último rival, que es los ángeles oscuros no estoy seguro si es el último, no estoy para nada seguro creo que necesitaré control, el control del balón, parada, mejora las paradas es probable que necesite este por si las moscas, vamos a ver vamos al cofre, no hay objetos utilizables, what the fuck a ver, equipo, a ver, vamos a organizar esto alineación, Axel lo metemos por Metron y supongo que el equipo de apoyo, por ejemplo, podríamos poner a Travis y Nelly de gerente va a ser un partido complicado, pero mucho, vale, o sea, es el ángel oscuro, ya sabéis madre del amor hermoso madre del amor hermoso ojalá me lo pase, vale, seguiré haciendo, si es que esto se termina en este partido seguiré haciendo algunos equipillos y demás cosas, vale, pero le daré al 2012 extreme, vale, y luego al go y tal vale vamos allá a ver por qué tela, eh telita vaya partido, macho, en serio es que yo alucino el ángel oscuro es que, 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 que ya verás es que vamos a llorar vamos a llorar, pero vamos que ya la hemos perdido que vamos a jugar, vamos empezamos muy mal joder de verdad vale, vale, vale a ver, el sabio debería subir pero, o sea vale, voy a probar desde ahí que no la va a meter, pero por probar que Torch debería haber tirado también debería haber tirado Torch este partido me da mucho miedo os lo digo es que es un equipo de largo, vale, es que ni de coña es que, es que vamos este portero vale, vamos a ver si consigo vamos a ver vamos a ver si consigo marcar vamos a ver para qué era la parada vale, bien no sé para qué era la parada que he comprado no sé si es para, si es para utilizar fuera o dentro del del partido no lo sé, la verdad a ver controles, nada no, no se puede, cambiar estrategia, no vale, bien madre mía, si es que vale los equipos parecen estar en buena forma a ver sois valientes pero insensatos voy vale que partido tan emocionante no escaparás madre mía, estos dos ya estaban cargados a tope escudo bárbaro escudo bárbaro, sabes vale bueno no no jodas jodiendo la fase de furor cabronazo vale gacel vale vamos gacel por favor por favor estaría guapo no ni de coña verdad ni de coña o sea vamos a ir a sufrir por lo que veo vamos 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 bueno menos mal ahí tela tela este partido que cojones ha pasado ahí claro pero me ha utilizado una técnica también para frenarme y ha pasado lo que ha pasado vale ya lo sé vale interesante ha habido un choque ahí y nadie ha podido ganar vale no creo que marque con el cañón de meteoritos pero por probar es que tío no puedes pararla todo el rato macho vamos 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 no falta en serio falta de verdad vale torch torch tiene cargador vale torch por favor y y cuantos más marquemos mejor porque el partido va a ser chino se las paran todas step the torch bien bien 2 a 0 vale todavía pero aún tengo cierta inquietud eh es que me dan miedo porque me pueden meter enseguida bastante fácil eh bastante fácil me pueden meter venga ya se ha pero pero vosotros habéis visto este hijo de perra vale ahí si que la he cagado osea me cago en la leche tío no puede ser os lo dije os lo dije que os dije que os dije eh que os dije madre mía encima culpa mía encima culpa mía tío se suben al carro se suben al carro la madre que los ha parido tío estrategia a ver formación necesito cerrarme vale osea tridente no doble n tres no a ver cuatro una pirámide es lo peor que podría hacer sinceramente una ancla pues no se a ver árbol de navidad todos medios menos vale vamos a probar la de vale vale creo que podría funcionar quiero cerrarme el equipo se tiene que cerrar eh parada extra mark eh si vale parada B perfecto eh reanimate comiendo uno la barra Inazuma señalada a ver por ejemplo por ejemplo vale ya se como funciona lo de los objetos perfecto el encuentro se pone en marcha increíble increíble esto da miedo vale vale yo voy a tocar así porque si y ya esta vale vale nada vamos vamos nos acercamos al descanso en serio flipo genial me acordaba que seria regate es verdad se abre en paso pero por qué no defendéis tío cuando toca vale eh hola que pasa no tenemos peces o algo o que vale gacel 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 eh gacel debería haberme debería haber tirado desde la cara del porter pero bueno porque pierde potencia ya sabéis no es que gacel es que ni gacel mete tío es que ni gacel osea Thor si que mete pero el otro todo todo me pita falta el cabrón eh el árbitro el árbitro de las nantes tío que cojones me están rompiendo tío me están rompiendo y me van a empatar yo lo veo vale necesito echar el balón fuera al torch vamos el final de la primera mitad final de la primera parte en serio ahora mismo buah yo flipo yo flipo que haya pitado ahora el final de la de la primera parte en serio a ver fideos debo el pt aumente el ritmo de recuperación dulce técnica no es que creo que es mejor que eh es que dios es que estoy cagado ahora mismo no quiero que me empaten sinceramente porque meterle a ese cabrón como no sea con torch no se los otros si meterán madre mía no no que partido tan emocionante ahora veréis vamos a tocar ahí un poquitito un poquitito a ver si Sam puede hacer algo porque es que hijo de macho Sam no puede hacer nada sinceramente creo que Sam no puede hacer nada pero bueno puede pasar cualquier cosa pero es que este portero tío madre mía es que como no use el Big Bang o algo que no tengo claro que sí que acabo de hacer acabo de genial vale vale clear 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 vale a ver necesito chutar ahora vale vamos torch vámonos capaz de furor es que no se eh no se porque ya sabéis que antes he chutado es que no se ya verás vale 3 a 1 un poco de calma y no tanto vale la hostia vale es que si no cambiaba es que la formación ahora hay que mantener el resultado sinceramente estoy un poquitín inquieto en ese aspecto es que ya lo sabía gravitación como no hay que hay que aguantar e intentar ir a chutar más porque si no cuidado no puede ser me estoy rompiendo el cabrón menuda parada vale despeje más o menos torch venga ya bueno no tenía nada cargado pero es que bueno han aparecido estos dos ahí madre mía que cojones sabes a ver vale ahora estamos jugando un poquitín mejor hay que jugar con calma porque si no vale falta hay que jugar con calma porque si no macho eh jugamos mal a ver axel vale atrás a ver dónde está el que vale ya está no creo que me está la fase de furor uy casi un poco más y mal vale estamos atacando más vale eso está bien eso está bien pero no puedo permitir la cita que yo no vale nada no me entra estaría guay ahora un 4-0 eh voy ahora estaría guay perdón un 4-1 vale vale axel axel no si que me ibais a hacer falta se te dio falta perdón venga ya la pero le aparece que ya lo tiene cargado de repente que cojones o sea hola no me da tiempo hacer el torbellino lo siento no me da tiempo lo siento no me da tiempo o sea tengo que seguir intentando a tirar eh tirar a portería a tirar tengo que seguir intentándolo vale aunque sea con el tornado fuego plus que la para todo pero bueno eh vale a ver vale ahí si que hay que defender a huevo vale menos mal menos mal ahí torch torch eso no es que tenía no 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 da igual si ah oh vale 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 nada que no va a entrar pero yo tiro y ya esta sabes yo tiro y ya esta que pasen un poquitín lo porque tela vale venga va vamos que queda nada no quiero perder este partido en serio a ver como como o sea vale vale a ver eh mercury que torse no esta cargado pero bueno vale ahora si que la he cagado ya esta ya esta ya esta no tío no no puede ser ya me han reventado no me lo puedo creer al final me la van a armar os lo digo en serio al final me la van a armar me la van a armar no entrará joder que mierda a ver si la parada extra hace efecto o algo pues no no hace efecto mierda madre mía tío madre mía esto da miedo me estoy acojonando cada vez más tío en serio queda nada vale vamos a aguantar un poco no me lo puedo creer hijo de puta tío hay que ser un poco hijo de perra fuera de juego menos mal vamos vale voy a chutar desde aquí para despejarla me da igual me da igual me da exactamente igual si ya si entra o no sabes porque no creo que que pueda meterle más goles en serio vaya partido tío la madre quiero que pite ya sabes y quiero que pite ya vale era de esperar yo creía que podía vale nada 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 vale torch torch antorcho antorcha ojo este si que puede ser el gol vital eh vaya partido tío de nervios por favor por favor por favor es que todo se la esta atacando que es increíble vamonos si señor ahora si que esta vamos vamos si si tío si vamos choca de esos 5 vale que bien tío vale Pero sí, joder, sí. Se me había puesto muy complicado. Lo digo en serio. Victoria 2 a 1 en las dos partes. Pero bueno, 4 a 2. Resultado importante. Wow. Joder. Se habrán terminado ya los desafíos. No se habrán terminado. Desafío 3 completado. Vamos a ver. Es que telita, eh. Telita, señores. Victoria. Victoria. Madre mía, madre mía. A ver, sube amistad. Objetos secretos de tiro de parada dulce de furor. Pa, pa, pa. 3200 puntazos. Increíble. Eh, nada. No, no, no. No quiero ver. Guardando datos. Y supuestamente es el partido final. Ha sido el partido final. Supuestamente. Subecito, pero también os recomiendo que no os durmáis en los laureles. Amistosos y minijuegos. Eh, sí. Ya se puede. Y fichar juegos de los ángeles oscuros. Eh, pero ¿qué es esto? ¿The fuck? ¿Qué está pasando? El ogro, no me jodas. ¿The fuck? ¿The fuck? ¿Cómo? ¿Cómo? El ogro. El instituto ogro se ha unido al primer desafío. Se no que fue muy fuerte. Lo bajéis la guardia. Dios. Yo creo que no jugaré contra este equipo, eh. Os lo digo en serio. O sea, el nivel fácil. El nivel fácil. El nivel fácil. Porque el normal, isqui, ya verás. Isqui, ya verás. Os lo juro, eh. Madre mía. El equipo ogro. O sea, ¿qué cojones? Vale, quiero fichar a Sahel. Quiero fichar a Sahel. A destra. Es que seguramente a Astaroth, incluso Héctor Helio. Tengo que hacer ver algunas cuantas cosas. La defensa, por ejemplo, poner a Kalil o algo. La verdad es que va a hacer falta algún cambio. Esto ya lo iré viendo. Y no sé. Si me he cagado con los ángeles oscuros. Creo que me voy a cagar encima en los... En el de... Vamos. En el ogro nos vamos a cagar mil veces. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludo, un fuerte abrazo. Un besazo, como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.